Y lo levantan al cielo de Suiza, España campeona de Europa. La verdad es que volver a Suiza es muy especial después de haber ganado el Europeo en 2018 y muy contenta de estar aquí de vuelta. Volver a Suiza siempre trae buenos recuerdos, de hecho creo que ayer lo hice cuando aterrizamos que aquí ganamos el Europeo Sub-19 y creo que fue mi primera experiencia en el partido oficial con la selección española, así que es algo especial y además creo que allí se formó una generación en la cual muchos jugadores hoy en día estamos aquí. Yo creo que es un reflejo de que las cosas están saliendo bien, de que todas las que estuvimos en ese Europeo hemos seguido trabajando para poder tener esta oportunidad de estar ahora en la absoluta. En las elecciones inferiores siempre se ha ido ganando y haciendo las cosas muy bien y yo creo que ese talento que tienen las jugadoras y todo lo que se ha trabajado es un reflejo de que luego se ha conseguido en la absoluta con el Mundial. Y creo que muchas más pueden estar aquí, ya lo he dicho, el nivel de esa generación en el año 2000, creo que es muy bueno y que hoy podamos estar coincidiendo aquí, significa que las cosas se están haciendo bien, que ese Europeo no fue casualidad. Y tengo el recuerdo de que me lo pasé muy muy bien y fue una experiencia que volvería a repetir. Y que me acuerdo que hicimos un grupo muy 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 bonito, me acuerdo que estábamos en el hotel todos los días y salíamos delante de las habitaciones, nos poníamos ahí a charlar hasta las tantas y eso es algo que crea vínculos muy bonitos y hoy en día pues siguen ahí y son recuerdos que quedan siempre en el corazón.